Bueno, en realidad fue una propuesta que le hicimos a las familias de confeccionar un barrilete y después venir a hacerlos volar acá todos juntos en el acto recordatorio de nuestra independencia. Afianzando los lazos porque en realidad les dimos la idea a los papás, a las mamás, de que tenían que construir un barrilete y ellos fueron organizándose en grupos y hoy los están intentando hacer volar. Gracias a Dios tuvimos un día lindo, con viento, así que bueno, estamos en eso. Bueno, siempre desde el jardín tratando de motivar a que la familia participe en todo sentido. En este caso también están reunidos, tomando mate. Esto a ustedes seguramente las satisface muchísimo por el objetivo que tienen. Sí, ese es el objetivo que pretende el jardín, el de reunirnos en familia, el de festejar nuestra independencia, el de compartir un momento jugando con los barriletes, con el mate, algo rico que se trajeron también para comer y pasar una tarde linda en familia y con el sol y el tiempo que nos acompaña, que no hace frío. ¿Eligieron, digamos, por la cercanía este lugar, este espacio? Sí, pensamos en un lugar que sea cercano al jardín, como para que los papás tampoco tengan que trasladarse muy lejos y bueno, pensando en el rugby, lo solicitamos y tenemos que agradecer muy especialmente porque lo cedieron gratuitamente. Es un lugar amplio, muy lindo, está todo controlado, así que bárbaro, estamos pasando muy bien. Chicas, hablando de esta fecha en particular, por ahí sabemos cómo se trabaja desde el nivel primario, pero desde el nivel inicial, ¿en qué se hace hincapié cuando se trabaja el 9 de julio? Lo relacionamos siempre con la independencia, o sea, los chiquitos al nacer, bueno, dependen de la mamá, del papá para comer, para caminar, para vestirse y bueno, ya cuando empiezan el jardín se van creando su propia autonomía, aprenden a defenderse, a manejarse más solitos, entonces bueno, relacionamos la independencia de un país que sucedió hace muchísimos años, lo relacionamos con la independencia de los chicos. A medida que vamos creciendo, vamos siendo más independientes, ya no necesitamos que mamá nos dé la mamadera, tomamos leche en tacita, vamos solos al baño, podemos comer, vestirnos, entonces bueno, son todos hechos así de la vida cotidiana que van quedando en ellos, ¿no es cierto? ¿Todos los chicos de la institución participaron de esta propuesta? Todos, el turno mañana, el turno tarde, nos juntamos todos juntos al jardín para compartir este momento.